datos muy importantes que avalan este proyecto 1 solamente el 1% de los envases que se realizan son biodegradables el 99% es de origen plástico y 2 el 99% del plástico está hundido en el fondo del mar el 1% es el restante yo tengo unos prototipos hechos en 3d vale que no sé si lo podréis ver está la parte inferior del envase consiste cuando la empresa del envase que haría una concavidad como por ejemplo ésta si fuese una especie de burbuja que sería tapada por la parte trasera con una tapa simplemente sería tapada una tapa confusión o pegada como quisiera él el fabricante esta tapa puede ser perfectamente de material reciclado de otras botellas o sea de que podría hacer de otras botellas y salvar a este esta otra botella y el sistema muy sencillo solamente fabricarla deja la concavidad y que te quede tapada estancamente y ya está que le pasaría que la botella quedaría semi sumergida como habéis visto en el vídeo vale y esto pues sería un valor añadido porque a estas semis sumergida tendrían mucho menos acción por el viento pero a mayor por la oleaje o sea por el alieje entonces estas botellas tiene más posibilidad de llegar a la orilla que no se la el viento siendo un envase se puede hacer en todo tipo de tamaños tengo modelos por ejemplo que están pidiendo de 20 litros yo creo que se luciría bastante el problema que tenemos porque ya todos sabemos que tenemos un montón de ida ya flotando en el mar y en cambio me han dicho dicen es que esta botella por ejemplo lo que va a hacer la gente es tirarla al mar y bueno justamente no quiero hacer que que pase esto es solamente es por si llegara accidentalmente o por otro motivo que está que esté flotando yo no creo esto para consumidor lo he creado para el medio ambiente que quede claro este es el diseño de que diseño como queréis decirlo y quiere pretender eso la reducción de plástico y residuos en el fondo del mar ya que no se pueden recoger debido a su dificultad